En especial en el estado de Puebla, pues aquí prevalece un sentido de seguridad, de civilidad y de coordinación por parte de las autoridades. Es un reto el evitar delitos de alto impacto, como el secuestro, los levantones, las extorsiones, los intentos de robo que ha habido hoy, sobre todo últimamente en estas semanas. Pero también es importante los de bajo impacto y que están afectando a la sociedad en general, como son los azaltos en la vía pública, los cajeros y todos estos hechos que marcan la diferencia en el bienestar de la familia.